El Salón de Actos de la Secretaría General Iberoamericana fue el lugar elegido para la presentación del informe Horizon Latinoamérica, un documento elaborado conjuntamente por New Media Consortium, Virtual Educa y Fundación Centro Superior para la Enseñanza Virtual que ha buscado identificar las tecnologías emergentes en educación para la región en los próximos cinco años. Las nuevas tendencias en pedagogía y en formación, en capacitación a lo largo de la vida están evolucionando, no hay nada parecido ya a un concepto de foto fija y esto se pone de manifiesto en las opiniones de los más de 40 expertos internacionales que han participado directamente como expertos nucleares en la elaboración de este informe, de este informe Horizon. Son expertos de toda Latinoamérica, expertos muy destacados, a los que de nuevo agradecemos muy especialmente su tiempo y su dedicación a la elaboración del informe. Estas distintas maneras de enseñar también están modificando la manera que tienen nuestros estudiantes de aprender o de esperar cómo debe ser la docencia. En este sentido, nosotros percibimos que es necesario una constante búsqueda de las mejores maneras de llegar y mucho más ahora que gran parte de nuestros alumnos, por circunstancias, por estos tiempos difíciles que estamos viviendo, se ven obligados a llevarse la universidad en la mochila. El informe Horizon Latinoamérica pone de manifiesto la erupción del 3D como tecnología de referencia en un plazo de cinco años. En nuestro trabajo, pues, estamos estudiando tecnologías cada día, en cada momento, y hay varios que estudiamos. Tecnologías para aprendizaje, como estos, tecnologías de consumo, que están en el mundo fuera de educación. Estrategias digitales de varios tipos. Tecnologías de medios sociales. Tecnologías del internet, que es como la plomería de red. Tengo un interés personal en tecnologías de visualización, pero también buscamos dónde pueden encontrar las tecnologías capacitadoras. Tecnologías que son emergentes y también va a cambiar las otras tecnologías que investigamos. Como precursores de las investigaciones en tecnologías emergentes en campos como el e-learning y la educación superior, el próximo reto que contempla New Media Consortium con el apoyo de la Comisión Europea es un informe Horizon en 28 países de Europa para el 2014.